Estas son algunas de las noticias que usted leerá este martes en su periódico Crónica. Tenemos la segunda parte de la entrevista con Otto Granados Roldán, subsecretario de Educación. En ella nos platica sobre cosas que van más allá de la evaluación en el asunto de la reforma educativa. Señala que se busca que haya autogestión en las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Que haya más participación de los padres de familia. Es decir, que haya una suerte de escuela de democracia en la gestión de las escuelas. Y ahora, otros editores. En la sección nacional, llevaremos una información del presidente Peña Nieto en el sentido de que, como nunca, nuestro país está siendo parte del debate electoral en los Estados Unidos. Resulta que el cine ópera, uno de los edificios con más historia en la Ciudad de México, se ha convertido en la mansión de indigentes. Y nadie, ninguna autoridad local o federal puede impedirlo. Y en los espectáculos, en la edición de mañana, tendremos todos los detalles acerca del homenaje que se le hizo al cantante Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Estuvieron presentes algunas celebridades, también amigos y sobre todo fanáticos de este cantante que falleció hace ocho días en Santa Mónica, California. De esto y de mucho más se puede usted enterar leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.